La población se siente insegura, las mujeres nos sentimos cada vez más atemorizadas por la violencia, por los feminicidios. Siete de cada diez mexicanos tienen miedo. Estas son cifras alarmantes que nos tienen que poner a trabajar, a que los políticos cumplamos con la gran tarea que nos ha designado la sociedad, a que los políticos no solamente actuemos por corazonada, que le metamos razón, que le metamos emoción a todo lo que estamos haciendo, en donde la buena política como método nos lleve a dar resultados a nuestra gente, nos lleve a una calidad de vida, porque queremos vivienda digna, porque queremos un salario digno. Tenemos que pugnar por el respeto irrestricto al Estado Constitucional del derecho, por el respeto irrestricto a los derechos humanos, por el respeto a la dignidad humana, porque no es normal que en Tlaxcala ganemos tan poquito y que nadie hable por los tlaxcaltecas, porque no es normal que nadie hable de que en Tlaxcala tenemos cultura, riqueza, tradición y que somos gente de bien, que somos gente de raíces muy profundas, de una historia muy rica y que además somos cuna de la nación. No somos colores, somos ciudadanos que queremos que nuestro México renazca, resurja de entre tanta corrupción e impunidad. Tenemos un compromiso con los ciudadanos mexicanos, porque vamos a triunfar, porque vamos a ganar, porque vamos todos juntos, porque la coalición por México al frente sea la mejor opción para los mexicanos. Alejandra Ramírez Ortiz, candidata a diputada federal, Distrito 2, Coalición por México al Frente.